Ven y participa en el Kids Talent Show, este domingo 14 de agosto, desde las 10 de la mañana, en el 47 de Godwin Street, en Patterson, New Jersey. Le daremos a tus niños la oportunidad a que demuestren su talento. Para participar, los niños tienen que ser menores de 12 años, así que llama e inscríbete a los teléfonos que están en pantalla y gánate el premio de 3 días y 2 noches a Walt Disney con Kids Talent Show. Y por supuesto, también tendremos toboganes de agua, zoológicos, saltarines, show de payasos, pintacaras, un show para toda la familia. Kids Talent Show, domingo 14 de agosto, en la 47 de Godwin Street, en Patterson, New Jersey, desde las 10 de la mañana. ¡Te esperamos! ¡Aufician!